Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian Asto, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a aprender como enviar o transferir nuestro dinero de Uphold aquí a nuestra cuenta de RTM. El proceso es muy fácil y sencillo, así que cheque este video hasta la parte final, ok? Bien amigos, entonces sin más preámbulos rápidamente, vamos al video. Bien amigos, si de repente no tienes creado una cuenta en RTM, no te preocupes, el link del registro te lo voy a dejar en la descripción de este video, ya que es gratuito crearse una cuenta en RTM. Estando en la página oficial del registro, seleccionas en primera instancia en tipo de cuenta, obviamente pones individual, aquí debajo vas a poner tu correo electrónico y le vas a dar clic aquí debajo donde dice no soy un robot y finalmente le das clic donde dice crear cuenta, luego te van a enviar un mensaje a tu correo electrónico, lo que es el link del registro, completas el registro, obviamente allí creas tu contraseña, un número usuario, pones tus nombres completos, tu dirección, etcétera, de esa forma para que puedas completar con el proceso de registro, ok? Y seguidamente es importante también verificar tu cuenta para que puedas de esa forma realizar transacciones sin ningún problema. Entonces voy a venir ya a la parte inicial, estoy en el back office de mi cuenta de RTM. Lo primero que vamos a hacer es simplemente hacer el proceso de transacción. Si de repente quieres saber un poquito más la información así ya a detalle de lo que es RTM y cómo funciona, igual te voy a dejarte un enlace para que te lleve a mi página web, ya que allí está un artículo donde realicé así a detalle explicando pues cómo funciona RTM, qué es RTM en realidad, cómo agregar fondos, cómo retirar fondos, cómo enviar, etcétera. Allí tienes el post completo para que puedas así informarte realmente cómo funciona RTM, ok? Muy bien, para poder enviar nuestro dinero a RTM te vienes a la parte lateral izquierda a la opción donde dice fondear, retirar, ingresamos con un clic, asegúrate de seleccionar la opción fondear porque vamos a enviar nuestro saldo de uphaul aquí a RTM. Vamos a buscar el método de pago, en este caso voy a poner uphaul, voy a poner en su idioma original inglés, seleccionamos uphaul y aquí voy a poner pues la cantidad a enviar, voy a poner 6.45 y por el otro lado fondos por recibir es de 5.72, deslizamos, vamos a seleccionar la opción de solicitar, aquí me dice que un compañero completará nuestra solicitud, finalmente voy a darle clic aquí en seleccionar, este tiempo de aceptación puede tardar 8 minutos, seleccionamos, vamos a asegurarnos que nuestra información de uphaul esté correctamente, obviamente aquí tiene que aparecer nuestro correo asociado a la cuenta y por debajo nuestro nombre usuario. Como puedes ver aquí dice una vez que un compañero de RTM haya aceptado deberás enviarle 6.45 USD en uphaul, entonces vamos a enviarle solicitud desde esta opción, cuando ya acepte nuestro compañero esta transacción vamos a hacer el envío de ese importe, esto puede tardar unos minutitos a más, simplemente esperar, voy a pausar un momento este video y luego continuamos. Bien amigos, rápidamente ha sido aceptada esta transacción, mi compañero es César y aquí voy a enviarle 6.45 USD, vamos a deslizar, voy a darle aquí entendido, es importante también que estés expectativa al chat online, allí puedes también interactuar con tu compañero, si de repente tienes alguna preguntita que hacer, allí puedes interactuar. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar su correo electrónico con control más C y vamos a venirnos ya en este caso a uphaul y nos venimos aquí donde dice agregar fondos, utilizar fondos, aquí debajo dice enviar a un miembro o correo electrónico, ingresamos allí y vamos a pegar aquí el correo electrónico, seleccionamos y vamos a poner el monto a enviar 6.45, asegúrate de poner la moneda, voy a dejarlo en este caso por defecto que es dólar estadounidense, seleccionamos donde dice usar todos los fondos disponibles en esta tarjeta, aquí un mensaje adicional, por ejemplo voy a poner transferencia enviada y desde aquí vamos a confirmar con un clic, aquí vamos a confirmar la transacción, ponemos el código de autenticación, simplemente vamos a confirmar, como puedes ver aquí me dice valor enviada con éxito y finalmente vamos a venirnos a la parte de actividad, ingresamos aquí, vamos a venirnos a transacciones y lo que vamos a hacer es copiar el ID de movimiento, simplemente copiamos con control más C y vamos a venirnos a ERTE, para de esa forma pues confirmar, pegamos allí el código, esto de aquí vamos a borrarlo, no es necesario pegarlo, lo eliminamos, habilitamos esta opción y vamos a confirmar el envío con un clic y aquí como puedes ver vamos a confirmar el envío que acabamos de realizar, aquí vamos a escribirle, vamos a poner listo amigo, igual aquí pegamos también el código y lo vamos a eliminar esta información y voy a enviarlo desde aquí, como puedes ver rápidamente se cargó ya mi saldo, allí tengo ya 17.98 y lo que vamos a hacer ya para finalizar esta operación es pues calificar a nuestro compañero, vamos a ponerle 5 estrellas y eso sería todo, allí dice fondos agregados exitosamente, ok? bien amigos de esta forma se realiza el proceso de envío de nuestro dinero de Uphold aquí a nuestra cuenta de ERTE espero que realmente este video te sea de ayuda, si es así por favor dale un me gusta, suscríbete por supuesto al canal y comparte estos videos con tus amigos, deja tus comentarios, me despido, mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video, muchas gracias y bendiciones.